Interesante para deporte a la carta, mire, palestra, tirolesa... Es cierto, es cierto, está muy bien. ¿Qué más hay? Hay péndulo, hay rapel, hay juegos aéreos, camas elásticas, peloteros y laberintos. ¿Cuál elige Catalina? El juego que hacíamos con Pedro. Si pudiese hacer mi top 3... Ah, 3. Sí, déjame la guante. Elegiría la palestra, la tirolesa y el rapel. En ese orden. Bueno, la palestra es un poco complicada, hay que estar fuerte en músculos. No, bueno, me gustaría hacer. Pero me gustaría, ¿usted? Yo elijo tirolesa, péndulo, péndulo no he hecho nunca. ¿Cuál es el péndulo? Es caer al vacío atado a los pies, calculo. Una cosa así, bungee jumping. Como bungee jumping, bueno, habría que ver en qué lugar... Yo creo que es eso, el productor en vez de poner en duda mi palabra podría buscar si es así y ayudarme un poco. Quizás es el que suelta, lo suelta uno de un lugar y va a la otra punta y así. Claro, a eso me refería. Perfecto, perfecto. Va siendo un movimiento de hipnosis, pendular. Bueno, y peloteros, el último que me gustó. Ah, bien, perfecto, está muy bien. Bueno, esta actividad va a ser del 10 al 21 de julio en el Polideportivo Municipal Hipólito Yrigoyen. Allí vamos a estar con Ezequiel haciendo de esos tres. Sí. Se puede sumar todo el mundo. Claro. De Luján. Y estará de puerta de la carta, está muy bien advertirnos como productora del programa también, ¿no? También, por supuesto. Bueno, y nos quedamos en Luján para hablar del programa El Mercado en tu Barrio, porque el día jueves, 29 de junio, en Mayor Drummond, sobre las vías del ferrocarril, va a estar allí trabajando esta feria con precios accesibles. Claro, porque tenemos que destacar que el objetivo es acceder a productos con precios accesibles, alimentos frescos y variados. Más información al 498-3751 o 498-4518.